¿Qué es el estrés de la semana? ¿Ti, eres amante del mundo de los videojuegos? No busques. Más, has llegado al lugar indicado. Pues con esta lista de bares para gamers pasarás un fin de semana increíble. Gamerscore. Este es lugar lleno de sorpresas, pues cuenta con más de 2.000 títulos entre videojuegos retro y de actualidad. Si tú eres de aquellos que se gastaba el dinero en las maquinitas, pues es hora de volver a hacerlo en gamerscore. Aunque si lo tuyo es el cosplay también puedes ponerte tu mejor disfraz y presumirlo sin ningún problema. Tanta diversión te puede causar hambre. Por eso este bar de videojuegos cuenta con un menú muy variado. Pizza, hamburguesas, arracheras, hot dogs, burritos, nachos, alitas y hasta ensaladas. Además puedes acompañar tus alimentos con malteadas o cerveza. Gamerscore se encuentra en Niza. De la una de la tarde y cuenta con reservaciones. Level Up Game Bar cuenta con diferentes tipos de consolas como Xbox One. Nintendo 64, SNES y Wii U entre otras que pueden ser instaladas en tu propia mesa. Por supuesto la comida. No puede faltar y Level Up tiene uno de los menús más variados pues puedes elegir desde un delicioso club. Sandwich, hot dogs, colombiano o hasta la Big Boss, una hamburguesa con carne rellena de queso y muchos más. Además, este Game Bar cuenta con una gran opción de cócteles y bebidas. Si planeas visitar Level Up Game Bar puedes hacerlo de martes a domingo y puedes encontrarlos en Monterrey 227, Col. Roma Norte, 3,88 kilómetros, 06700, Ciudad de México. No olvides preguntar por la promoción del día, pues cuentan con una sorpresa para cada día. Press Start con seguridad es uno de los Game Bar más completos que puedes visitar, pues no solo cuenta con una gran opción de videojuegos. También puedes disfrutar retando a tus amigos a un juego de billar, ver la transmisión de tus deportes favoritos, escuchar música en vivo y hasta cantar en el karaoke todos los viernes. Press Start es toda una experiencia de emociones que tienes que vivir. Si deseas unirte a la diversión puedes hacerlo en Perif. Boulevard Manuel Ávila Camacho 1434 San Andrés Atenco, 12,77 kilómetros, 54,040 Tlalnepantla de Vaz. Abren todos los días a partir de la 1 de la tarde, Arquide Barpor. Último, pero no menos importante se encuentra Arquide. Arquide. Cuenta con diferentes promociones en comida y bebidas dependiendo del día. Basta con que llegues y abras tu cuenta de consumo para que puedas disfrutar de cada videojuego disponible. Arquide es un excelente lugar para recordar aquella época ochentera con Nintendo, Nintendo 64, Nintendo GameCube y SNSE, además de que puedes poner la música de tu preferencia. Visita Arquide Bar en Monterrey 230 Colonia Roma, 2,97 kilómetros, 0670-0 Cuauhtémoc, Ciudad de México. Abre de martes a jueves a partir de las 2 de la tarde. Abre de martes a jueves a partir de la tarde.